hola amigos bienvenidos una vez más al canal bueno y vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de los chitauri los dioses reptiles de áfrica de las tradiciones como la zulu y algunas otras tribus africanas que hablan de estos seres ancestrales de características reptiloide que bueno gobernaron en un tiempo en ese continente vamos a ver la historia no desde el punto de vista de áfrica de cómo los dioses antiguos invadieron y manipularon a la humanidad tenemos entonces esta historia que es conocida en tiempos modernos gracias a la entrevista que le hizo david ike a credo mutua uno de los chamanes de esa tradición zulu que él habla de esta raza alienígena porque dentro de estas historias obviamente se entienden o que vienen del espacio exterior hay películas como por ejemplo la famosa película de marvel de avengers que habla de una raza extraterrestre conocida como los chitauri que tienen un objetivo y es conquistar la tierra y en esa película se hace una referencia a esta historia pero en la realidad según algunas antiguas tradiciones zulúes estos serían seres extraterrestres de aspecto rectil y que habrían tenido un contacto directo con los humanos en el pasado y que inclusive habrían llevado a cabo sus planes siniestros y que posiblemente aún lo hagan aún permanezcan el escritor y conferencista david ike conocido y cuestionado también por difundir en sus obras la idea de que existe una fuerza oculta que controla la humanidad entrevistó en el año 1998 al chamán africano credo mutua el cual le transmitió antiguas tradiciones de la sabiduría zulú y cabe resaltar que credo mutua posee el grado de sanusi chamán zulú o sangoma guardián de la tradición zulú o sea que el señor credo mutua en ese momento tenía un alto rango dentro de lo que es la jerarquía no de los chamanes en esa tradición es un conocimiento que allí bueno se transmitió de manera oral y eso fue lo que le compartió a david ike el chamán le entregó este conocimiento a david ike para que comprendiera el legado de la sabiduría ancestral de los zulúes y esto proviene también de otras etnias africanas donde también se hace referencia a la existencia de antiguas y diversas razas de al parecer origen extraterrestre que llegaron muchos siglos atrás a la tierra una de esas razas se les conoce como los chitauris la palabra chitauri significa dictadores los que dictan la ley en otras palabras nos dicen en secreto lo que tenemos que hacer eso fue lo que hicieron los chitauri cuando llegaron se mostraron como seres superiores a la fuerza no doblegaron a los seres humanos los esclavizaron cuentan estas historias y a partir de ahí comenzaron a dictar las leyes del nuevo gobierno que ellos regirían muy parecido a la historia no del antiguo testamento como ya ve el hijo un pueblo y cuando bueno ya tiene el pueblo ahí reunido en el desierto en el famoso éxodo él les dicta la ley y quienes no se ajusten a esa ley pues simplemente los sacrifica como así sucedió creo mutua lo describió muy altos a estos seres de casi tres metros de altura y con diferentes clases sociales la clase alta es la realeza dentro de los chitauri son descritos con varios cuernos en su cabeza con alas y una cola enorme por otro lado la clase guerrera o clase baja son descritos con grandes ojos de pupilas verticales cara redonda sin cuernos sin alas y sin cola es decir una raza de reptiles menos poderosa menos fuerte con menos características no que la hagan ver pues más más hostilo más intimidante de hecho esto se muestra en la película destino júpiter como los de esa alta realeza efectivamente tienen esas alas son más grandes los cuernos las colas ahí se puede ver les recomiendo esa película que se muestra muy bien la jerarquía no dentro de estas razas extraterrenas dentro de la entrevista creo mutua comenzó a decir lo siguiente los seres humanos de tiempos pasados no podían hablar no tenían el don del lenguaje sólo hacían sonidos similares a los que realizan los monos o los mandriles no había un léxico una lengua como tal la gente se comunicaba a través de la mente la telepatía un hombre podía llamar a su esposa pensando en ella pensando en diversas características de su cuerpo como su cara aroma o cabello también hombres y mujeres podían mover objetos con la mente la telequinesis además un cazador salía al matorral y llamaba a los animales los animales enviaban al espécimen que estaba más viejo y cansado éste se arrodillaba ante el hombre para que éste pudiera matarlo rápidamente y llevarse la carne en aquel entonces no existía la violencia contra los animales no existía la violencia contra la naturaleza el hombre pedía comida a la naturaleza él se acercaba a uno de los árboles y pensaba en la fruta el árbol permitía que algunas frutas cayeran al piso y el hombre las recogía es decir según esta historia está hablando del tiempo del hombre en el planeta tierra antes de la llegada de estos seres negativos antes de la manipulación y antes que la genética humana fuese tocada había un planeta tierra con unas condiciones distintas y una humanidad diferente eso duró un tiempo hasta que como relata él un día arriba en el cielo aparecieron terribles objetos similares a esferas gigantes que relucían como el oro más brillante eran tan grandes como las montañas y más vinieron del cielo haciendo un ruido tremendo emanando fuego esos eran los chitauris ahí está describiendo la invasión extraterrena al planeta como estos seres con sus naves llegan a distintos puntos y bueno ahí comienza su colonización el relato continúa de esos enormes objetos salieron otros que parecían platos hondos que lanzaban fuego y ruido además vientos que levantaban mucho polvo y cegaban la vista de esos objetos salieron los chitauris que según credo mutua pueden ser criaturas híbridas humanoides e inteligentes estos chitauris de esta raza reptil como bien lo menciona acá son humanoides su aspecto de dos brazos dos piernas una cabeza pero de características reptilianas aquí lo he mencionado en el canal que estas diferentes razas extraterrenas todas son humanoides tienen las características de un cuerpo humano pero totalmente degradado y bestializado con combinaciones genéticas de otras razas animales bueno para darle esa forma espantosa que se describía en culturas ancestrales esto sucedió así porque son razas totalmente degradadas fueron humanidades en tiempos muy antiguos que pervirtieron totalmente sus cuerpos perdieron la posibilidad esos espíritus de volver a encarnar en cuerpos físicos humanos como nosotros y tuvieron que adaptar su tecnología para comenzar a crear cuerpos híbridos para que en ellos pudiera habitar sus densos espíritus atrasados hasta que bueno lograron hallar la forma de mantenerse con vida en estos cuerpos y de esa forma también lograr colonizar humanidades y alimentarse de la energía de esas humanidades se convirtieron en parásitos energéticos y así vagaron por el universo mucho tiempo hasta llegar aquí entonces él describe la caída la invasión desde alguna de las culturas africanas que ya relataban esto entonces eran criaturas híbridas lo escribe credo mutua humanoides inteligentes producto de una antigua realización de ingeniería genética miren que allá se tiene ese conocimiento ingeniería genética extraterrestre por supuesto que tuvo como base adn de los dinosaurios y esa es una de las cosas que ellos hicieron aquí ellos utilizan también la genética de los grandes reptiles de la antigüedad para seguir digamos utilizando esa esa ciencia no de adaptar estos cuerpos reptiles para que ellos pudiesen habitar en ellos utilizaron esto ya que obviamente no pueden habitar en cuerpos humanos en 1980 el paleontólogo americano dale russell dio a conocer que podría existir una criatura reptil en la tierra y que sería sobreviviente de la época de los dinosaurios los chitauri le dijeron a los humanos quienes fueron reunidos utilizando la violencia es decir los rayos de energía en forma de relámpago que era como el fuego no que mandaba ya ve en el antiguo testamento para castigar que ellos eran los grandes dioses del cielo y que le darían a los grandes dones siempre y cuando los adoraran y aceptaran como sus dioses creadores es bueno un patrón que se ha repetido seres extraterrenos que se presentan como dioses a la fuerza no para que crean en ellos y si los seres humanos estaban con ellos pues venía la bendición vayan comparando con lo que relata el antiguo testamento y es exactamente igual también prometieron volver dioses a los humanos si estos los aceptaban y los humanos estuvieron de acuerdo los chitauri dieron a los humanos el don del lenguaje la gente empezó a hablar con sus bocas cuando anteriormente lo hacían con sus mentes ahí surgió un gran problema porque les fueron entregadas al hombre una infinidad de lenguas al azar lo que causó que no se pudieran comunicar esto es lo de la torre de babel hace poco hice un vídeo hablando de qué fue lo que ocurrió ahí en la torre de babel y bueno en el antiguo testamento se dice que esto lo hizo ya ve con sus secuaces que descendieron para evitar que los seres humanos siguieran construyendo esta torre y para evitarlo lo que hicieron fue enseñar distintos idiomas y así confundió las lenguas de los hombres jehová en el caso de áfrica se dice que esto lo hicieron los chitauris una raza reptil así que ya vemos que ya ve es de los mismos la gente se dio cuenta que habían pagado un alto precio al intercambiar la comunicación mental por la comunicación verbal cuando los chitauri llegaron los humanos se dividieron tanto en espíritu como por el lenguaje entonces los chitauri le dieron extraños sentimientos a los seres humanos los humanos comenzaron a sentirse inseguros y empezaron a construir aldeas con fuertes cercas de madera empezaron a crear tribus y se crearon las fronteras entre territorios las cuales se defendían a muerte originando así las guerras la codicia y la ambición humana esto lo describe el libro apócrifo de no como ciertas emociones y conductas negativas les enseñaron a los humanos estos dioses caídos ellos los chitauri gustan deponer a los humanos contra los humanos la división el conflicto porque esto les provee energía no en esas grandes barbaries que se hacen en medio de la guerra a nivel mundial ahí es donde está la energía de la que ellos se alimentan disfrutan haciéndonos sus esclavos sin que nosotros seamos conscientes de ellos además los chitauri se alimentan de la energía que los seres humanos les brindamos ellos son los causantes de las disputas entre grupos el miedo y el terror cuando una gran masa de personas están salvados o temerosos los chitauri se alimentan de esa energía aquí se entiende que estas razas oscuras necesitan de estas energías obviamente para vivir pero son de mayor provecho para ellos cuando se logra condensar una gran cantidad de seres humanos en un punto específico y ahí en ese punto se mueven las pasiones las emociones para que se desprenda una mayor cantidad de estas energías por ejemplo en eventos multitudinarios conciertos eventos deportivos como por ejemplo partidos de fútbol en los estadios que están hechos como como si fuera una caldera una olla para concentrar ahí las energías grandes templos de adoración eventos religiosos donde hay una multitud de gente ahí es donde ellos aprovechan mejor este este alimento ellos se alimentan de lo que llamamos el poder oscuro hoy los descendientes del chitauri utilizan otros seres como sus siervos capaces de causar dolor físico y trauma emocional en sus víctimas humanas los afamados seres grises que es otra raza menor que bueno les sirve a los chitauri para para hacer ciertos procesos como abducciones y algunas otras manipulaciones estos son los lacayos y los sirvientes de los chitauri que es algo que muestra también la película destino júpiter los llamamos mandinga que significa los atormentadores o los torturadores estas son criaturas de baja estatura del tamaño de un pigmeo africano sus cabezas son tan grandes como una sandía madura tienen brazos y piernas muy delgados sus extremidades son muy largas para su cuerpo y sus cuellos muy delgados de ellos hablamos hace poco en un vídeo cuando mostrábamos unas supuestas imágenes de cámaras de vigilancia que hablaban estos grises en algunos puntos y bueno estábamos desmintiendo algunos de estos vídeos y ahí aprovechamos y hablamos de esta raza de grises esta es a grosso modo la entrevista donde credo mutuo entregó unos puntos muy interesantes acerca de los chitauri pero vamos con más información porque además de las grandes disputas por las diferentes lenguas las fronteras los chitauri eligieron hombres que gobernarían al resto los intermediarios no entre dios y el pueblo castigando a todo aquel que no los obedeciera como en el antiguo testamento ya ve eligió a moisés en principio no para dirigir al pueblo esto ocasionó que aparecieran sentimientos que jamás se habían manifestado en la humanidad la inseguridad el miedo la ira de esta manera los humanos comenzaron a construir aldeas separándose aún más de aquella no antigua unidad que nos caracterizaba esta división fue provocada por eso poco a poco el mundo empezó a dividirse en fronteras que eran defendidas con fuego y muerte con esta separación nació la codicia cada aldea quería ser más poderosa que la otra y esto sólo era posible a través de la riqueza ahí es donde vemos cómo se origina bueno lo que sucede en la actualidad la división primero interna del ser humano y esto se traslada a nivel familiar a nivel del vecindario a nivel de la ciudad del país del continente y a nivel mundial como los países están divididos en fronteras pero además disputan no la riqueza la supremacía tienen ejércitos y se enfrentan los unos a los otros queriendo reinar esta división fue generada desde la perspectiva de áfrica por los chitauri pero en todas las culturas se relata lo mismo como los antiguos dioses instigaron a los seres humanos a dividirse de esa forma los chitauri también obligaron a los humanos a excavar la tierra las mujeres humanas buscaban minerales y metales valiosos así se descubrió el oro el cobre la plata y de estos nuevos materiales jamás vistos es parecido a lo que relatan las historias sumerias de que los anunnakis pusieron en un tiempo a los seres humanos como mineros para poder buscar esos minerales que le dieran poder y riqueza a ellos estos seres también fueron los responsables de eliminar el manto de niebla que existía en los cielos así los humanos vieron por primera vez las estrellas usando el asombro de las personas los chitauris dijeron lo siguiente de ahora en adelante la gente de la tierra tiene que creer que dios está en el cielo y tienen que hacer cosas en esta tierra para complacer a este dios que está en el cielo bueno esa es una de las creencias religiosas que aún se mantiene y que ya sabemos de dónde proviene la creencia de que dios está en un cielo externo y que hay que agradarle proviene de lo que enseñaron los antiguos reptiles que invadieron en áfrica y en todo el mundo en un principio los humanos creían que dios habitaba en la tierra pues todo crecía de ella sin embargo la humanidad ahora cree que habita en un reino de los cielos la creencia de que nuestro dios habitaba un reino subterráneo tiene miles de años y de hecho se creía que era mujer por eso se llamaba la madre cósmica o bueno la madre tierra como también se conoce por estos lados una leyenda fascinante y que guarda muchas similitudes con otras historias antiguas en diferentes civilizaciones especialmente con la de los anunaki en la antigua sumeria y guarda similitudes porque son los mismos los mismos reptiles que se narran en sumeria son los mismos chitauri de áfrica los mismos de asia y el mismo ser que contactó a los hebreos en la antigüedad ya ve uno de los zeloín perteneciente a estas razas reptiles era un anunaki era un chitauri eran lo mismo solo que desde el continente en que se cuenten estas historias le van a colocar un nombre u otro pero era la misma raza reptil los zulúes proclaman que hace miles de años estos llegaron de más allá del cielo una raza de gente que era como lagarto que podía cambiar de forma a voluntad también agregan eso sino que podían mostrar una forma según sus intereses y de las personas que cazaban a sus hijas con extraterrestres producían una raza con poder de reyes y jefes de tribu que esto es lo que relata el génesis 6 como los hijos de dios dos seres extraterrenos se unían a mujeres terrestres y nacieron hijos ahí comenzó la raza de gigantes y la raza de semidioses que eran los encargados a partir de ahí de continuar ese legado de los dioses un linaje de sangre un linaje genético que aún permanece que son los mismos que hoy gobiernan el mundo lo que usted ve en el poder absoluto en las monarquías esos son los descendientes de esa unión entre estos seres venidos de las estrellas con mujeres humanas ahí usted lo ve gobernando eso permanece solo que estos si pues no son reptiles físicamente son iguales a nivel físico que los seres humanos pero con la condición de la genética oscura que desciende de estos falsos dioses son personas que obviamente no son seres humanos la parte humana que tienen es lo físico pero lo interno pues no no obedece a lo que es un ser humano y me refiero a la condición espiritual ya que carecen de espíritu y de alma son los que generan los conflictos a nivel mundial bueno ya ustedes saben de quién estoy hablando los reyes absolutos del mundo hay centenares de cuentos en los cuales una hembra lagarto asume la identidad de una princesa humana y toma su puesto y se casa con un príncipe zulu por toda sudáfrica en muchas tribus se encontrará cuentos de este fascinante ser que es capaz de cambiar de un reptiloide a un ser humano y de reptil a cualquier otro animal que quiera y estas criaturas en verdad existen según esas traiciones tienen las cabezas grandes y una cola larga y de una altura similar a tres metros sus dedos ya que son muy flexibles algunos de los chitauri tienen tres garras y un pulgar es decir cuatro dedos mientras que otros tienen hasta seis garras más el pulgar no importa dónde vaya por el sur este oeste o centro de áfrica se encontrará que la descripción de esas criaturas es siempre la misma aún entre tribus que nunca a través de su larga historia han tenido contacto entre sí así que si hay tales criaturas es decir que no importa por qué parte de áfrica usted vaya seguramente se va a encontrar alguna tribu que le va a compartir una historia similar tribus separadas en tiempo en distancia y van a relatar lo mismo que esta raza ancestral antigua proveniente del cielo de característica reptil estuvo allí en áfrica gobernando esto es algo que vale la pena investigar por qué será que más de 500 tribus en todas partes de áfrica se describe la misma historia no estas criaturas similares bueno y la respuesta es que invadieron por allá y contactaron a las tribus africanas y también en otros continentes de dónde provienen estos chitauri bueno eso es algo que hemos hablado aquí en el canal estas razas vienen primero de algunos otros planetas dentro de este mismo sistema solar antes de eso estuvieron en otros mundos en nuestra galaxia y bueno si vamos tirando atrás 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 habría que ir al mismo origen de la rebelión que relata el libro secreto de juan de cómo estas humanidades abortan unas energías contrarias y comienza un proceso de degradación que lo llevó hasta el punto de convertirse en reptiles una involución de esas humanidades prefiriendo la injusticia el mal la desconexión total con el universo hasta perderse por completo necesitando así el alimento humano que bueno doblegaban en cada mundo que iban cayendo alimentándose de las energías es un tema que hemos hablado aquí y bueno el resultado el efecto de toda esa desviación en el universo es lo que tenemos hoy en día como razas regresivas de carácter reptil que actualmente siguen gobernando desde las sombras en este planeta tierra son los mismos que visitaron áfrica sin embargo aquí se dan algunas pistas no de dónde podrían venir ya que se asocia con algunas estrellas que se pueden ver en el firmamento una de estas estrellas es un grupo grande que es parte de la vía láctea que gente de las tribus llama ingyab que significa la gran serpiente bueno ahí entendemos que el origen de estas razas proviene de la serpiente el libro secreto de juan llama a esta serpiente antigua la llama yaldabaos ese es el origen del mal y hay una estrella rojiza cerca de la punta de esta orilla de estrellas que nuestra gente llama y son nanyamba esta estrella llamada en son nanyamba es la estrella llamada alfa tauri en inglés las traiciones africanas dicen que los chitauri retaron al mismísimo dios a la guerra porque querían el control completo del universo y el dios creador peleó una terrible batalla contra ellos y los venció y los hirió que es lo que describe apocalipsis 12 de esa batalla entre el dragón y sus ángeles y miguel y sus ángeles el dragón perdió la batalla las razas hostiles y fueron perseguidas les selló la boca para que no pudieran hablar o alimentarse nunca más y los a esconderse en ciudades subterráneas que es donde están actualmente en este planeta tierra de esas batallas muchas de estas razas fueron mermadas y para no ser destruidas por completo lo que tuvieron que hacer es construir ciudades intraterrenas meterse ahí como ratas en los socavones de la tierra y ahí están hasta la actualidad por eso cuando hay avistamientos de ovnis siempre se ven son los grises los bajitos los pequeñitos cabezones porque los reptiles los jefes no salen ellos no se asoman están por allá metidos y utilizan a sus lacayos que son los grises para hacer las operaciones estos chitauri como ya lo dijimos se alimentan de las energías de los seres humanos nos hacen pelear entre nosotros cuando también están grandes masas llenas de miedo de temor eso por supuesto es un banquete energético para ellos y bueno desde las sombras promueven varios planes y agendas oscuras e influyendo negativamente nosotros en la humanidad para que nosotros terminemos trabajando para ellos y terminemos replicando las enseñanzas oscuras que ellos nos dieron desde el pasado y de esa forma incluso atentando contra nuestro propio planeta también se dicen estas tradiciones que en las cavidades que ellos esconden dentro de la tierra hay inmensos fuegos que son mantenidos por esclavos por humanos como si fuesen zombies esclavos porque nos dicen que después de la gran guerra que tuvieron con dios se convirtieron a fríos de sangre y no aguantan climas helados no soportan el sol no soportan la energía solar ellos salen a la superficie y se queman son como si fuesen los las historias de los vampiros su vibración es tan baja que la vibración solar lo destruye por eso necesitan esconderse no por eso requieren también sangre humana y necesitan que el fuego se mantenga donde quiera que estén y también se dice que estos su wasi estos y bulu o como se llaman no son capaces de comer comida sólida ellos comen sangre humana o se comen el poder la energía que emana de este fluido de los seres humanos de esa forma se entiende porque en la antigüedad los dioses pedían sacrificios de sangre como el señor del antiguo testamento y es sencillo se alimentaban tanto física y energéticamente de los sacrificios a través de la osmosis porque no tienen un aparato digestivo para poder consumir por ejemplo la carne de los animales de manera sólida o una fruta ellos se untaban la sangre o podían digerir de pronto el líquido y de esa forma se alimentaba eso es lo único que les queda para alimentación y para poder sobrevivir ahí se entiende el tema de los sacrificios por eso cuando decimos que llave era un reptil es una realidad era un ser que se hizo pasar por dios pero era un reptiliano de esas características como los chitauri entonces cuando uno ve en las tribus africanas ustedes recordarán yo he visto varios documentales de algunos de los rituales que se hacen en muchas de estas tribus y son bastante extraños la forma en que van deformando sus pieles sus extremidades por ejemplo cuando se colocan como vemos en esta imagen unas cosas en la boca no para agrandar los labios las orejas cuando se hacen rituales para hacerse marcas en la piel bueno una cantidad de cosas que se colocan encima y estos rituales fueron enseñados todos por los chitauri rituales que bueno lo que muestra es una degradación humana para rendirle culto a los dioses ancestrales esto obviamente no tiene nada de natural esto no es algo propio de la naturaleza humana estos rituales oscuros porque aquí también hay mucha invocación hay bebidas alucinantes digamos que se lleva el límite en muchos casos al cuerpo humano y aquí hay mucha conexión al astral esto tiene que ver con los rituales para alimentación de los chitauri ese es el legado que quedó en áfrica y que también se ha trasladado a otras a otras religiones esta es la representación de los chitauri de marvel de la película de los vengadores o de avengers reptiles reptiles que invadieron la tierra pero en más datos de los chitauri tenemos lo siguiente que también aportó credo mutua y es un ritual que llama la atención que está asociado con aquel escándalo no del famoso adrenocromo si ustedes lo recordarán esa sustancia que la élite busca sacar del fluido sanguíneo de la humanidad para alimentarse o también para mantener su juventud bueno que lo utilicen incluso como un estupefaciente a esos niveles de la élite más alta a nivel mundial pero veamos donde proviene toda esta situación quedó mutua le contó a de big ike que cuando un chitauri se enferma pierde una gran parte de su piel es una enfermedad que los deja en carne viva es cuando una joven virgen es usualmente secuestrada y llevada a algún lugar subterráneo por un sirviente de los chitauri es decir por uno de los grises una abducción un secuestro común como lo sabido históricamente en este planeta allí la chica es atada de pies y manos la envuelven en una manta dorada y la obligan a acostarse al lado del chitauri enfermo imagínense el susto de la mujer sentada al lado de un bicho de estos semana tras semana le dan comida pero la mantienen amarrada y sólo la sueltan a veces para que pueda hacer sus necesidades y luego que el chitauri muestra señales de recuperación entonces a la chica humana se le permite escapar y cuando huye y corre es perseguida subterráneamente por unas criaturas de metal voladoras y es recapturada totalmente exhausta en sus máximos momentos de miedo sólo con la energía que emana de la mujer ya el chitauri comienza a sanarse y cuando ya el chitauri comienza a mejorar la sueltan para que escape pero es recapturada totalmente exhausta como dice acá en un máximo momento de miedo de estrés de desesperación luego la cuestan en un altar de piedra y es cruelmente sacrificada el chitauri bebe de su sangre y se recupera por completo ahí es donde está el tema del adrenocromo que es la oxidación de la sangre que se logra cuando la víctima está en niveles de estrés absoluto vemos de dónde viene toda esta práctica la chica no debe ser sacrificada hasta estar muy asustada porque si no está así su sangre no salvará al chitauri bueno ahí se entiende cómo ellos se alimentan de esta sangre lo hacían desde el pasado porque incluso cuando se sacrifican animales el animal está asustado y este es el mejor momento para ellos consumir eso en el caso de una enfermedad de un chitauri la energía animal no es suficiente se necesita una vibración más alta y ahí es donde se sacrifican seres humanos a diferencia de los alienígenas grises que caminan con un movimiento bamboleante como si tuvieran problemas en las piernas los chitauris caminan elegantemente como árboles se mueven con el viento son altos tienen cabezas grandes y algunos poseen cuernos alrededor de su cabeza los chitauri reales no tienen cuernos pero si una especie de cresta oscura que va desde la frente hasta la nuca son lagartos tienen en uno de sus dedos una afilada y aguda garra que usan para apuñalar las narices humanas y poder tomar los sesos en uno de sus rituales son de piel blanca como el papel casi como ciertos tipos de cartón su piel es escamosa como los reptiles sus frentes son muy grandes prominentes y muy astutos ponen humanos contra humanos es un arma de guerra para destruirlos esto es otro aporte que hace credo mutua además habla del líder de los chitauri todo esto lo dijo en la entrevista a david ike él dice que se sabe que el líder de los chitauri es un dios que los blancos veneran sabíamos su nombre jabulón y jabulón es el mismo salomón de la tradición hebrea el rey de los demonios recuerden que de eso hemos hablado varias veces aquí en el canal bueno el rey de los chitauri es jabulón es el mismo salomón es el mismo saurón que habla la película del señor de los anillos es el mismo samón que habla las historias de las crónicas de acacor samón es salomón y bueno es el líder el rey de estos demonios hace muchos siglos y entre ellos hay personas como los francmasones que se cree que jabulón es el jefe de los chitauri y uno de los nombres en nuestro idioma es un baba samahongo el señor rey o gran padre de los ojos terribles porque creemos que jabulón tiene un ojo que al abrirlo mueres si te mira que vendrá siendo el ojo que todo lo ven o el símbolo del ojo se dice que es un baba quien escapó de una tierra del este durante una poderosa lucha y se refugió en el centro de áfrica donde se escondió en una cueva profunda bajo tierra se dice que debajo de las montañas de la luna en saire existe una gran ciudad de cobre con miles de edificios brillantes podría ser una de las ciudades intraterrenas que ellos construyeron para esconderse allí en esa ciudad vive el dios un baba o jabulón esta es la versión de salomón desde la tradición africana y esto es gran parte de lo que contó credo mutua a david guy en la famosa entrevista sobre los chitauri esta es la tradición zulu y de muchas otras culturas donde describen básicamente la invasión extraterrena de estas tipologías reptilianas a la tierra cómo se hacen pasar por dioses cómo nos dividen cómo nos manipulan nos esclavizan y luego cómo se esconden en las cavidades de la tierra subterráneas y cómo siguen gobernando en la actualidad a través de su descendencia genética que dejaron acá se dan varios detalles interesantes muchos de ellos lo hemos conversado basados en las tablillas sumerias en lo que describe el antiguo testamento el antiguo testamento está describiendo el comportamiento de un chitauri o de un anunnaki o de un elohim llámelo como quiera todo es lo mismo el tema de los sacrificios de sangre entendemos más detalles de por qué lo hacían cómo se alimentaban se entiende esa tendencia de los descendientes de esta raza de preferir en muchos casos estos rituales de sangre también a nivel de la élite en las monarquías muchos presidentes de potencias que descienden de esta misma raza le gusta estos rituales y la famosa sustancia que se puede desprender de el fluido sanguíneo ya vemos de dónde vienen estos comportamientos estas tradiciones desde el punto de vista de la historia azul de credo mutua me parece muy interesante porque además se explica algunos detalles muchas cosas que uno logra encajar no todo el rompecabezas de lo que pasó en la antigüedad con estas razas por eso quería compartirles esta visión africana porque complementa todo lo demás que hemos hablado de tradiciones en américa en asia en europa y bueno y en varios lugares donde la influencia de estos seres oscuros fue evidente así que cuando usted lea el antiguo testamento ahora aún más lo va a ver con otros ojos va a ver allí el accionar los mandatos y bueno todo lo que hacía un chitauri no en áfrica sino allá en medio oriente con el pueblo de israel son los mismos que se dividieron en otras culturas y que lo llamaban de formas diferentes pero son los mismos el hoy y esta es la historia de los chitauri no es nada más por el día de hoy esperaré sus comentarios no a ver qué opinan de todo esto si habían escuchado esta historia por ahí los estaré leyendo si este vídeo les gustó les agradezco un like la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas hasta la próxima